Como las alas al viento Yo le llevo a Dios mi corazón A ese Dios que vive y vencina de su amor Como las alas al viento Yo le llevo a Dios mi corazón A ese Dios que vive y vencina de su amor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame El hombre, fuera de ti no vive, no tiene esperanza y se encuentra perdido Ayúdame, ayúdame, ayúdame Dios va a caminar Ayúdame, 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 ayúdame Dios va a caminar No hay una manera nueva, mi hermano, de vivir No hay una manera nueva de pensar Dios buscando al hombre allá en su reino de paz Dios intentando que el hombre vuelva Lucha, 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 hermano, la batalla de Dios Lucha, 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 no quieras ser tú siempre un perdedor Lucha, 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 hermano, la batalla de Dios Lucha, 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 no quieras ser tú siempre un perdedor Ayúdame, 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 señora Camila Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 señora Camila Ayúdame, 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 señora, camina Lucha, 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 hermano, la batalla de Dios Lucha, 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 no quieras ser tú siempre un perdedor Lucha, 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 hermano, la batalla de Dios Lucha, 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 no quieras ser tú siempre un perdedor Lucha, 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 hermano, la batalla de Dios Lucha, 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 no quieras ser tú siempre un perdedor Lucha, lucha, lucha Lucha, lucha, lucha